muy buenas bienvenido bienvenida a una nueva sesión a un nuevo podcast sabiduría espiritual para tu vida diaria y un nuevo vídeo también pues para todos los seguidores en instagram youtube y facebook mi nombre es luis garré y hoy voy a hablaros de una nueva enseñanza que he preparado con todo el amor del mundo para tratar de ayudaros es una enseñanza que está dentro de mi libro eres alfa y omega y voy a leer con todos vosotros un par de páginas del libro pues para reflexionar para ampliar información junto a vosotros en esto que quiero contaros voy a pasar a leer ya estas páginas que tengo aquí preparadas y que espero que como siempre pues os sirvan de ayuda dice lo siguiente el universo protege a quienes trabajan a su favor es hora de aportar se acabó el egoísmo descubramos nuestras máscaras en este baile de disfraces vacío superficial y absurdo en el que hemos estado fingiendo que disfrutábamos es momento de trabajar para tu empresa más importante el planeta tierra la vida el bien colectivo el universo la humanidad estás ayudando al planeta a evolucionar la tierra y la vida quieren personas con proyectos útiles para hacer evolucionar a la especie humana en su conjunto deseas salud vitalidad y energía infinita quieres protección frente a la enfermedad al universo le gusta verte crecer y ofrecerte a los demás a través de tu corazón si lo haces él te ayudará dale utilidad a tu vida no hay más tiempo que perder la nueva era ya está aquí estás utilizando tu propósito de vida para conectar con tu ser esencial y darle un giro a tu propia vida hasta tomar conciencia de lo que es importante o no en la existencia que ahora vives dale propósito a tu existencia terrenal y ella misma te protegerá para que lo cumplas y esto es lo que dijiste que harías desde el plano de luz antes de encarnar hiciste es un pacto con tu alma que hablaba de crecimiento evolución progreso buenas intenciones buenos sentimientos y contribución hacia los demás gracias a todo aquello que aprendieras en el camino firmaste superar pruebas dificultades desafíos adversidades y problemas sin perder jamás tu fe y esperanza dijiste que aprovecharías la oportunidad que sentirías y agradecerías cada día de tu vida como un regalo que serías ejemplo para ayudar a otros superando aquello que más dificultad te costase te comprometiste con tu alma y esperaste es mucho tiempo con disciplina e ilusión para poder encarnar de nuevo a la vida física y para volver a elevar tu consciencia a través de la experiencia en la materia hablabas desde el otro plano de existencia junto a tu familia espiritual de proyectos sueños y deseos por cumplir en el planeta tierra en el mundo espiritual nunca mencionaste la derrota el fracaso la retirada el abandono el miedo o la limitación es hora de hacer y cumplir lo que dijiste que ibas a hacer es momento de que el universo haga lo que dijo que iba a hacer contigo pero antes necesita que tú hagas tu parte tu trabajo es momento de despertar y volver a recordar lo que tu alma tanto anhela y desea que hagas has venido a irradiar luz es ahora no hay más excusas ni oportunidades asume la responsabilidad de tu vida y conviértete en el creador que en realidad eres y has venido a ser bueno y con esta con esta con estas dos páginas que acabo de leer del libro eres alfa y omega pues quería reflexionar pues como con vosotros sobre pues precisamente lo que desde el plano de amor desde desde el plano de la no limitación donde no actúa la mente la la mente humana que tanto nos limita y nos perjudica pues como vemos la realidad desde desde el punto de vista espiritual que dice que todo es posible que dice que las pruebas que los desafíos que los contratiempos son oportunidades y que nos van a ayudar a superar a despertar a nuestra conciencia y a superar cualquier prueba porque precisamente hemos venido a eso estamos en un campo de entrenamiento para el alma que es la vida física y hay que aprender muchas cosas dentro de esta experiencia hay que aprender a aceptar que a veces vienen momentos difíciles rachas situaciones complejas que otras veces la vida nos regala situaciones pues de placer de disfrute para aprovechar para divertirnos como te digo pero que el objetivo final es crecer en consciencia que es lo que hemos venido a hacer aquí y sobre todo a conectarnos aprender a entender ya por fin que todos somos uno que todos somos iguales y que tenemos que colaborar que no hay otra que hemos venido a crecer juntos que el objetivo final es un crecimiento colectivo y que cada ser humano tiene que poner de su parte lo mejor de sí en esa ley del amor propio que es la primera ley del amor por eso tenemos que querernos a nosotros que amarnos que respetarnos para ayudar con nuestra mejor versión a las demás personas a que crezcan también en su propia sombra en su dolor en su parte que tienen que curar sanar en este plano y que están tratando de hacer todos estamos evolucionando haciendo las cosas lo mejor que podemos y sabemos dependiendo del nivel de consciencia que hoy tenemos nuestra alma que lleva acumulada experiencia maestría a través de vidas pasadas tiene memoria no así ahora nuestra condición humana por eso nos cuesta tanto recordar ese poder ilimitado que tenemos esa capacidad de crear que todo que todo ser humano tiene y damos el poder damos el espacio a la mente a la mente subconsciente que sabéis ya que está llena de miedos de limitaciones y que se forma que forma nuestras creencias a través de las propias experiencias de vida que tenemos y a través de la información que dejamos pasar a nuestra mente y que y que le damos el valor de verdad porque al final toda verdad es así para nosotros porque nosotros somos lo que los que hemos otorgado el valor el sentimiento de verdad a un concepto a un significado por eso es tan importante cuidar mucho pues la información que entra en tu mente las personas con las que te relacionas también porque porque cada ser humano tiene sus propias creencias y porque si dejamos que entren creencias limitantes que vengan del exterior y le damos el valor de verdad porque puedan venir de alguien que es autoridad para nosotros cuando hablo de autoridad me refiero a una persona que nosotros hemos considerado que tiene la verdad porque ejerce tal disciplina o tal profesión por ejemplo un médico a la hora de lanzar un diagnóstico pues tiene mucha repercusión sobre sobre el paciente sobre el enfermo porque le damos autoridad porque creemos que lo que nos va a decir es la verdad y al final la única verdad es la que nosotros mismos queremos o que creemos creer así de claro si nosotros queremos construir nuestra propia verdad eso es lo que vamos a crear en la materia esto es el inicio de la metafísica de la física cuántica y también de las leyes espirituales que nos hablan de la fe cuando hablamos de la fe estamos hablando principalmente de la creencia de que al final en tu vida vas a construir o vas a crear lo que lo que tú crees a nivel de creencias por lo tanto es muy importante dejar pasar la información adecuada y decidir que es verdad para nosotros y que no igual ocurre con los gobernantes con los políticos parece que cada vez que hablan son ellos los que tienen la verdad y ya no hay más versiones ya no hay más que discutir esto ocurre mucho pues a las personas que siguen programadas a través de los medios de comunicación y siguen creyendo todo lo que llega a sus oídos porque viene de la comunicación de las televisiones de las televisiones tradicionales y por lo tanto piensan que esa es la verdad es momento de despertar a una mayor conciencia de contrastar toda información de ser una mente inquieta de ser una mente abierta al conocimiento a lo que te guía a tu corazón sobre todo a dejarte más llevar por la intuición el miedo la mente en la que bloquea nuestra intuición cuando nosotros empezamos a confiar mucho más en la vida a confiar en nosotros mismos a adquirir mayor consciencia pues abrimos ese canal de la intuición tan importante que hace que que principalmente busquemos la verdad con lo que resuena con nuestro corazón no con lo que la sociedad otras personas con autoridad como te estoy diciendo pues dicen que es la verdad cuando somos pequeños son nuestros padres son los profesores las personas de autoridad y cuando ellas dicen algo nos transmiten cualquier tipo de creencia suya pues nosotros la hacemos nuestra y la llevamos a nuestra mente y queda en el inconsciente y luego a lo largo del tiempo pues comenzamos a actuar tenemos diferentes conductas que vienen precisamente de esas creencias que hemos adquirido que nos han enseñado con la mejor intención pero que por ello no siempre son las correctas no siempre son las adecuadas cuál es la forma más efectiva de conocer qué tipo de creencias estamos sosteniendo y si nos están perjudicando o no en nuestra vida pues en el libro eres alfa y omega que hablo en profundidad de cómo romper todas tus creencias mentales de cómo entrenar la mentalidad adecuada que te va a llevar a tu mejor vida te digo que tenemos que fijarnos en los resultados que tenemos en la materia tenemos que mirar qué tipo de relaciones estamos teniendo si estamos contentos o no con las relaciones que tenemos si nos estamos diciendo la verdad si es eso lo que queremos si es eso lo que amamos tenemos que mirar el tipo de trabajo que tenemos la economía nuestra si está bien si está mal si queremos que sea mejor si está limitada tenemos que mirar la salud también tenemos que mirar nuestro cuerpo tenemos que mirar nuestros hábitos de vida si tenemos la salud que realmente queremos en nuestra vida esa es la forma de saber qué creencias estamos sosteniendo y sobre todo la honestidad la conciencia el reconocimiento ante nosotros a través de la verdad de si lo que hay en nuestra vida en todas las áreas es lo que queremos estamos contentos o queremos cambiar transformar cualquier situación experiencia circunstancia que esté ocurriendo en nuestra vida física y que no nos esté haciendo felices cuando identificamos lo que hay en nuestra vida que realmente no nos hace felices es momento de romper con esas creencias la ruptura de creencias es compleja porque llevamos muchos años sosteniendo ese tipo de creencias precisamente por eso hemos llegado a experimentar a materializar ese tipo de vida que hoy tenemos y por lo tanto tenemos que empezar desde desde una acción diaria desde un cambio total de paradigmas de acciones de hábitos diarios que nos lleven a lugares distintos para ello tenemos que lógicamente construir pensamientos diferentes creencias diferentes a las que hemos estado sosteniendo hasta ahora si estamos teniendo dificultades en el plano económico con el dinero si si nos cuesta ganar más dinero o lanzarnos por ejemplo a emprender nuestros propios negocios nuestras propias empresas para para adquirir mayor libertad porque al final el emprendedor el emprendedor que va con un propósito hacia sus sueños que quiere ayudar al máximo número de personas con aquello que hace con su producto con su servicio con el negocio con la idea que que ha creado al final el objetivo último siempre es la contribución y el dinero es una consecuencia no persigue el dinero por el dinero sino que es una es un contribuir es un dar porque su alma así pues se siente contenta y por eso las personas se levantan con satisfacción cada día las personas que están en su propósito y se ponen pues con toda la actitud positiva la felicidad el agradecimiento a hacer aquello que tanto ama como te digo ya no buscando el dinero como objetivo final sino que llega por pura por pura efecto por pura efecto de una causa que en este caso es estar en su propósito de vida y eso es lo que siempre recomiendo a todas las personas que emprendan que analicen dónde está su don su talento y que pasen a la acción que la forma de romper esas creencias negativas con respecto al dinero que tanto nos limita que tanto nos quita libertad es primero aprendiendo el primero aprendiendo pues cómo piensan las personas que están donde nosotros queremos llegar hay que ir con mentores hay que hay que empaparse de sus creencias de sus pensamientos a diario porque porque hay que empaparse de su energía porque eso es lo que nos va a hacer que nosotros cambiemos todas esas acciones esos hábitos diarios que tenemos y que están basados en la programación antigua de nuestra mente subconsciente que nos ha mantenido en ese en ese lugar en el que ahora estamos y que donde ya no somos felices y como hemos adquirido conciencia suficiente nos estamos diciendo la verdad hemos dejado de mentir no hemos salido de ese estado inicial del victimismo donde se encuentra la mayoría de la gente y nos hemos hecho responsables hemos entendido que que nosotros somos los únicos responsables para construir para crear nuestra mejor vida y por lo tanto somos los que tenemos que hacer que pase los que tenemos que hacer que ocurra y así es como el universo empieza a colaborar con nosotros cuando nosotros ya hemos nos hemos lanzado hemos estamos dando ya de nuestra parte todo lo necesario y vamos con todo con la fe absoluta que se necesita hasta conseguir pues el sueño el deseo que tengas como la felicidad está en el crecimiento constante está en el progreso y el objetivo último del alma es el servicio a los demás pues todo encaja cuando cuando estamos en nuestro propósito de vida porque el hecho de hacer lo que más amamos hace que que tengas siempre un espíritu una inquietud de querer ser mejor de querer aprender de querer de seguir formando te de querer saber más de aquello que haces de aquello que estás dando a los demás y eso te mantiene en ese camino de la felicidad en ese progreso continuo en ese crecimiento que es lo que nos mantiene lo que hace a la vida divertida y lo que nos mantiene felices y conectados a la propia vida eso a su vez el estar ahí en ese propósito del que hoy te estoy hablando hace que tus relaciones mejoren porque tú eres mejor persona cuando tú estás haciendo lo que amas cuando tú estás amando lo que haces divirtiéndote como con tu con tu emprendimiento con eso que aportas a los demás y por lo tanto das mucho las mejores cosas a las demás personas tus relaciones mejoran porque tú eres mejor porque cuando una persona está frustrada está amargada en un trabajo que no le gusta con dificultades económicas con con preocupación lógicamente somos seres humanos y al final no estamos dando lo mejor a los demás porque no estamos nosotros bien y como la ley del amor es la primera ley es el amor propio es el cuidado es el llevar arriba primero yo mis propias áreas personales así es como arrastro a todas las áreas siguientes que continúan en el amor en las relaciones también en la salud también por supuesto en la salud porque ya os he explicado muchas veces que repercute el hecho de estar en un lugar que no quieres estar en una situación que no te gusta que en donde no eres feliz repercute emocionalmente en nuestras nuestras emociones nuestro sistema emocional y como ya sabemos todas las enfermedades físicas ya a día de hoy se puede se lo están diciendo la ciencia lo dice todo el mundo y cada vez más se va a decir que están directamente relacionadas cualquier tipo de alteración emocional negativa el estrés que es la causa el estrés negativo la causa número uno de enfermedad física en el ser humano es así todas todas las enfermedades físicas son un reflejo de nuestro estado emocional y por lo tanto pues todo todo repercute todo repercute así que resumiendo lo que lo que hoy quiero contarte lo que te he contado es que no hay mejor idea no hay mejor decisión que ponerte y dirigirte a tu propósito de vida aquello que más amas y la forma de de lo primero que tienes que hacer lógicamente es saber cuál es tu propósito si no sabes aún cuál es tu propósito de vida tu propósito de vida es averiguar qué has venido a hacer a este mundo hay muchas herramientas hay formas de averiguarlo pero tampoco hay que complicarse demasiado la vida simplemente escuchándose a uno mismo conociéndose a uno mismo siendo honesto con uno mismo sabiendo lo que le gusta hacer lo que amas qué es lo que mejor se te da o lo que haces con menos esfuerzo que otras personas lo que hace es fácil que a unas personas a otras personas le resulta o le cuesta trabajo le resulta más complicado lo que lo que a ti te genera menos esfuerzo y más amas ahí por ahí anda tu propósito de vida también todas las pruebas que has superado hasta ahora en tu vida todos los desafíos que la vida te ha puesto y que has superado con éxito pues la vida te ha entrenado precisamente para que tú des al universo a la vida a los demás eso que que tú que te ha quitado la propia vida en esos desafíos que has tenido que superar y que tú has vuelto a recuperar gracias a tu esfuerzo a tu a tu paciencia a tu aprendizaje a tu humildad y que hoy ha superado podría contarte pues muchos ejemplos las personas por ejemplo que han superado una grave adicción en su vida que luego se ponen a disposición de otras personas que se encuentran en esa situación para ayudarles para explicarles cómo hacerlo para llevarles por el camino correcto pues ese puede ser un gran propósito de vida para para un ser humano la persona que ha tenido grandes dificultades económicas en su vida en su familia y que finalmente ha resuelto ese problema construyendo pues una gran empresa te puede enseñar como mentor a que tú consigas lo mismo y a que otras personas consigan la misma hazaña otras personas que estén pues por dificultades económicas hoy en día y que estén esas dificultades repercutiendo negativamente pues en ellas mismas o incluso en su familia en su salud etcétera eso es un propósito de vida todo lo que aprendes todo lo que enriquece tu corazón a través de tu don de tu talento a través de la superación personal de los desafíos pues está ahí puesto te ha entrenado la vida para que tú entrenes a otras personas lo des a los demás y ese puede convertirse en tu mayor propósito y la ruptura de creencias como te he dicho porque siempre va a haber una siempre vamos a tener que romper nuestro antiguo sistema o programa de creencias mentales que llevamos cuando queremos alcanzar un propósito superior cuando queremos dar un salto superior a en nuestra vida pues siempre va a haber ese patrón negativo que va a tratar de impedirnos que lo consigamos es un patrón mental que viene de la mente y qué y qué va y qué va a ocurrir siempre le ha ocurrido a todas las personas de éxito no conozco ninguna persona exitosa he leído muchísimas muchísimos libros de biografías de las personas más exitosas de este planeta a nivel empresarial de negocios etcétera y no hay ninguna sola persona que no diga que ha tenido que pasar por grandes dificultades que ha tenido que superar experiencias muy negativas que se ha arruinado varias veces hasta conseguir su objetivo su propósito de vida esto es común en el ser humano porque antes del éxito siempre hay un entrenamiento siempre hay una prueba siempre hay desafíos siempre está el desierto que todo que toda persona exitosa conoce muy bien y ha tenido que superar ahí es donde se pone a prueba tu fe ahí es donde se pone a prueba si de verdad mereces eso si de verdad lo quieres y ahí es donde tú tienes que demostrar cuando todavía no hay resultados cuando hay trabajo hay esfuerzo hay constancia pero no ves no ves no ves los resultados en la materia ahí esa es la verdadera fe esa es la única fe que existe y donde se demuestra pues donde se separan realmente las personas que lo van a conseguir de las que no así que estén claro que en tu en tu propósito van a llegar las dudas a todo el mundo nos llega a todo el mundo les han llegado y le siguen llegando y ahí lo que tenemos que hacer es volver hacia girarnos hacia nuestro corazón hablarnos desde el corazón decirnos confirmarnos que estamos en lo que queremos hacer realmente en lo que más nos gusta en lo que hemos venido a cumplir en este en esta misión de alma y por continuamente o sea seguidamente continuar con nuestra con nuestro trabajo diario con las acciones diarias porque la ruptura de creencias la forma más efectiva para romper creencias limitantes es pasando a la acción siempre lo digo enfrentando a enfrentándote a tus miedos pasando a la acción haciendo tu parte cada día enfrentándote a lo que más miedo te da y superándolo con éxito porque ahí es donde creces con cada enfrentamiento que pones hacia tus miedos creces creces a nivel espiritual creces de forma personal y también profesional nada ni nadie tienen que convencerte para pues para que tú creas en ti no 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 busques el reconocimiento no busque el que alguien te diga que tienes que creer en ti al final somos nosotros somos nosotros mismos los que tenemos que creer en nosotros y no tenemos que buscar ese convencimiento fuera porque está dentro de nosotros somos nosotros los que tenemos que convencer a nuestra mente que es la única enemiga en este juego de la materia en el que queremos emprender el camino pues de nuestros sueños de nuestros deseos las dudas siempre son de la mente somos energía y al final la energía pues no tiene límites y lo entendemos de esta manera a nivel metafísico la energía como ya dijo albert este no se destruye solamente se transforma pero nunca se destruye el ser humano es energía en esencia el cuerpo físico es un vehículo es un vehículo nada más para poder experimentar esta experiencia de energía densa pero somos energía y la energía no tiene límites por lo tanto el único límite está en la mente humana que hoy tenemos como seres humanos dentro de la condición que hoy tenemos en este plano y ahí es donde está la auténtico el auténtico desafío derrotar esos miedos derrotar esos límites que ahí es donde por eso pongo tanto hincapié en el libro eres alfa y omega en la destrucción de creencias mentales a través del entrenamiento de la mentalidad sólo hay una cosa que no podemos hacer que está totalmente prohibida para las personas que hemos emprendido el camino del corazón que hemos emprendido el camino de no retorno hacia nuestros sueños hacia nuestros deseos sean los que sean los de cada uno sólo hay una cosa que está totalmente prohibida y es rendirse si tú no te rindes si tú continúas con fe el tiempo que sea necesario aprendiendo mejorándote formándote trabajando cada día con perseverancia que es la clave del éxito la única clave que existe para el éxito es la perseverancia pues lo vas a conseguir el problema es que la gran mayoría de la gente acaba rindiéndose acaba tirando la toalla acaba dándose la vuelta acaba volviendo atrás a a la zona conocida a la esclavitud al trabajo de siempre que al menos te da para llegar a fin de mes etcétera y acaban rindiéndose porque al final es duro no es fácil conseguir tus sueños y si son sueños importantes pues mucho más pero ahí está el desafío inicio el libro al eres alfa y omega con la frase que me gusta mucho que dice así dice tu vida es una prueba de fe contra ti mismo y tu mente del poder y la magnitud de tu fe depende la evolución y el progreso de tu alma por lo tanto estamos dentro de una prueba de fe contra nuestra mente y depende de esa fe de esa grandeza que mantengamos en la fe y la fe se demuestra en los momentos más complicados cuando no hay resultados en el camino cuando hay que pagar el precio cuando hay que hacer el esfuerzo ahí es donde se demuestra la verdadera fe pues dependiendo de la fe de lo grande que sea nuestra fe pues así va a evolucionar así va a progresar nuestra alma en este juego de la materia así que está prohibido rendirse la vida nos va a poner a prueba continuamente lo va a hacer siempre nos va a poner desafíos no nos lo va a hacer difícil porque es un entrenamiento y porque no hay entrenamiento fácil porque dios quiere que progresemos y por lo tanto necesitamos pruebas necesitamos desafíos y ahí también entendiendo esto aceptando esto y despertando esta conciencia podemos hacer que sea divertido el viaje hacia hacia nuestros sueños así que sólo te queda hacerte hacerte fuerte ante ante cada prueba ante cada desafío que ese desafío se sirva de palanca emocional para hacerte más fuerte cuando venga un problema un problema que sirva para decirte a ti mismo aquí estoy yo ahora la vida trata de ponerme barreras pero yo voy a demostrar que soy más grande que cualquier barrera cualquier desafío que pueda traerme la vida y voy a demostrar que realmente quiero lo que lo que estoy trabajando quiero cumplir mi sueño quiero cumplir el deseo el anhelo de mi corazón y lo voy lo voy a seguir voy a seguir hacia adelante cueste lo que cueste voy a ser indestructible y voy a ir a conseguir aquello que me proponga el éxito para mí en la vida es muy relativo no hay algo definido no hay un concepto definido para la palabra éxito pero si tuviéramos que tratar de definir ese concepto para mí en mi opinión es tratar de vivir la vida que te has propuesto y conseguirlo eso para mí es el éxito en la vida física y por lo tanto en la vida espiritual en lo que ha venido a hacer aquí como ser espiritual porque ahí habrá demostrado que ha dominado tu mundo interior ha dominado todos esos miedos las limitaciones tu estado emocional y has podido materializar lo que lo que te has propuesto gracias a lo más importante que al final era el dominio del mundo interior y el progreso del alma ese camino del corazón pues dejando atrás dejando atrás el camino de la mente que por desgracia pues es en el que se encuentran la mayoría de las personas si queréis profundizar si queréis de verdad indagar en esta enseñanza os voy a dejar debajo de este vídeo y debajo del podcast también un enlace pues para que podáis comenzar a leer el libro eres alfa y omega el libro que va a entrenar tu mente que va a entrenar tu alma y que va a hacer que tu vida pues sea la vida que siempre ha soñado ese es mi objetivo ese fue mi objetivo cuando escribí el tomo número uno de la trilogía eres alfa y omega así que nada más me despido espero que os haya aportado este vídeo que os haya gustado sobre todo que os haya inspirado este vídeo y este podcast porque estoy a la misma vez en todos los medios aprovechando pues el mensaje tratando de difundir lo máximo posible este mensaje y que os sirva pues como digo para construir vuestra mejor vida que es el objetivo que habéis traído aquí como seres espirituales nada más sigo trabajando para todos vosotros nos volvemos a ver muy pronto y hasta la próxima